Estamos trabajando con la gente del ensamble de música popular argentina y latinoamericana, con el coro y con Matías Targueta de Música de Cámara, en la realización de un ciclo de conciertos didácticos que estarían comenzando esta semana. Y la idea es, bueno, ver cómo podemos organizar para hacer algún otro encuentro de este tipo este año y proyectarlo para el año que viene también. Bien, la idea es que podamos ir a las escuelas o que las escuelas puedan venir. El tema con la venida es un poco más complejo por cuestiones de... queríamos hacer un aula mayor, o el aula mayor está muy ocupada, bueno, pasan esas cosas, pero la idea es que tanto nosotros vayamos a las escuelas como que también invitemos a las escuelas a venir a la universidad, que nos parece, damos una visita como muy interesante. Pero, bueno, igualmente el concierto se hace también en las escuelas. En este caso vamos a empezar con la Escuela Lugones y allí van a estar la gente del ensamble y Matías Targueta de piano, pero eso lo van a contar ellos. Nosotros por ahora tratando de organizar esto que nos parece lindo, interesante, acercar de repente instrumentos que uno los ve por la televisión, pero no están los chicos acostumbrados a tenerlos cerca. Que esto pueda también trabajarse junto con los docentes de música de las escuelas. Quizás la idea del proyecto del ensamble es hacer unas previas con los profes para acordar cuáles son las mejores maneras, cuáles son los contenidos que en este momento están trabajando como para reforzar y ayudar en esos contenidos. Y, bueno, y a su vez que de repente aparezca la escuela o que la escuela aparezca acá con músicos e instrumentos hermosos y estén en esta proximidad, bueno, nos parece súper lindo e interesante. ¿Estaría comenzando esta semana entonces? El 28, el jueves, vamos a la escuela Luones a las 9 de la mañana y a las 14.30 y después del 23 de octubre, si no me equivoco, el coro hace con el Rosarito Vera un concierto también de estas mismas características y después en adelante ya les iremos informando.